Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, delegados provinciales, compañeros y compañeras de corporación, Andrés, autoridades y vecinos y vecinas que nos acompañáis en esta tarde ya de un día tan especial. Querido Andrés, como alcaldesa de Rincón de la Victoria, para mí es una inmensa satisfacción acompañarte en este día tan especial para ti y para tu familia. Tengo la suerte de conocerte desde hace siete años y desde luego, a vida cuenta de las personas que te acompañan hoy, pues son pocos los años que llevo conociéndote, pero desde luego lo suficiente como para reconocer el trabajo y la labor incansable que siempre has desarrollado en pro de la cultura y de la sociedad que te ha rodeado. En nombre de todos los colectivos de Rincón de la Victoria con los que has colaborado y sigues colaborando, en nombre del propio municipio al que represento, te quiero agradecer enormemente los años que le has dedicado y que le sigues dedicando a nuestro municipio. Son unas sinceras palabras y también sentidas y emocionadas, creo que, bueno, desde la emoción que hoy pues te embarga este día. El 27 de abril del año 2007, el municipio de Rincón de la Victoria, al Pleno, por unanimidad, nominaba una calle también con tan ilustre vecino como es Andrés García Maldonado. Ha sido y fue un modesto reconocimiento a tu larga trayectoria, una larga biografía que yo creo que hoy faltarían horas del día para reconocerlas y avalarlas como yo creo que se merece. Así que yo no me extiendo más. Agradecerte enormemente el tiempo que siempre nos dedicas, que siempre estés a disposición de cuantas personas, entidades y asociaciones te lo solicitan. Y, por supuesto, muchísimas gracias por haber escogido y por deleitarnos cada vez que tienes ocasión como vecino de nuestro municipio. Me siento plenamente orgullosa y emocionada nuevamente, te lo reitero. Muchísimas gracias. Que disfrutes enormemente este día con el cariño que me consta que la comisión organizadora de este día te lo ha estado organizando. Así que no lo olvides nunca y enhorabuena. Muchas gracias.